El Limón Un indescriptible y funesto peso me oprimía el corazón día y noche. Era como la resaca que sigue a la borrachera, pero una borrachera que durará varios días seguidos. Así me sentía. Aquello era el colmo. Mi problema no era mi tuberculosis ni mi neurastenia, ni siquiera estar endeudado hasta el cuello. El verdadero problema era ese peso que no podía significar nada bueno. Llegué a aborrecer, por hermosas que fueran, las poesías y las canciones con las que antes disfrutaba tanto. Cuando iba expresamente a casa de alguien a escuchar música en el gramófano, apenas oía los primeros compases, me entraban ganas de levantarme y marcharme. Había algo que se me hacía insoportable y no podía seguir allí sentado. Por eso seguía vagando continuamente por las calles de la ciudad. Recuerdo que en aquel entonces, no sé por qué, me sentía muy atraído por las cosas que eran hermosas y míseras a la vez. Los barrios estartalados pasaron a ser mis paisajes favoritos y, dentro de esos barrios, prefería, en lugar de las frías avenidas y las calles principales. La intimidad de los callejones más recónditos, con su ropa desgastada allí tendida, sus trastos por allá tirados o los sórdidos interiores de las casas que entrevía al pasar. Castigados por el viento y la lluvia, con sus muros de adobe medio derruidos y las casas mal alineadas. En estos barrios de aspecto tan peculiar, lo único que crece con vigor son las plantas. Uno se sorprende al descubrir de pronto un girasol o un cañócoro en flor. A veces, mientras transitaba por esas calles, me esforzaba en imaginar que, de repente, ya no estaba en Kioto, sino en alguna otra ciudad a cientos de kilómetros de distancia, como Sendai o Nagasaki. De haber sido posible, hubiera querido huir de Kioto a algún lugar donde nadie me conociera. Ante todo, un lugar tranquilo, una habitación, en un hotel desierto con un futón inmaculado. Una mosquitera que desprendiera buen olor y un yucatá bien almidonado. Me pasaría allí un mes tumbado a la Bartola sin pensar en nada. Así, Kioto se convertiría en un abrir y cerrar de ojos en ese otro lugar. Cuando por fin mi fantasía empezaba a tomar forma, podía pintarla pinceleada a pinceleada con los colores de mi imaginación. En realidad, bastaba con superponer las calles de mi espejismo sobre las calles en decadencia por las que caminaba. Pero cuando estaba en ello, me divertía perderme en ellas. También me empezaron a gustar los llamados fuegos artificiales. Los fuegos artificiales en sí mismos eran algo secundario. Lo que en realidad llamaba mi atención eran los envoltorios que los contenían. Con sus toscos y variados dibujos, a rayas rojas, violetas, amarillas y azules. Y el nombre que le ponían a cada paquete. Lluvia de estrellas sobre el templo de Nakayama, batalla de flores o eulalias marchitas. También estaban las llamadas girándulas, que venían cada una en una caja. Este tipo de objetos me estimulaba extrañamente. También me acabaron gustando las cuentas de cristal y las fichas de hojajiki de vidrio de colores, con sus estampados de peces y flores. Para mí no había mayor placer que en lamerlas. ¿Existe acaso un sabor más fresco y sutil? Recuerdo las veces en que mis padres me reñían de pequeño por metérmelas en la boca. Quizás sea por esa dulce pátina de recuerdos de la infancia que ahora, adulto y en la miseria, encuentro una belleza casi poética en ese regusto tenue y refrescante. Como se podrá adivinar, por aquel entonces estaba sin blanca. Sin embargo, cuando veía alguna de estas cosas que conseguían conmoverme, tenía que darme un lujo para calmar mi ansiedad. Un lujo de dos o tres zen. Eso sí, algo bonito, o mejor dicho, algo que consideraba tocar mi anquilosada fibra sensible. Encontraba un consuelo instantáneo en estos objetos. Uno de los sitios que me gustaban antes de que mi vida empezara a desmoronarse, era, por ejemplo, muracén, agua de colonia o de quinina, roja o blanca, refinados frascos de perfume de color amba o jade, tallados o con motivos en relieve de gusto rococó, pipas kiseru, cortaplumas, jabones, tabaco. Me podía pasar casi una hora admirando los artículos en venta para luego terminar dándome el lujo de comprar un único lápiz de la mejor calidad. Ahora, en cambio, no había lugar que me agobiara más. Libros, estudiantes y dependientes, todos me parecían espíritus de cobradores encarnados. Una mañana, por aquella época vivía en casa de amigos, pasando de la de uno a la de otro. Cuando mi colega se marchó a la escuela, me encontré solo en una atmósfera vacía y hubo de deambular de nuevo. El cuerpo me lo pedía, gritos. Así pues, volví a ir de un barrio a otro, transitando por calles secundarias, como ya dije. Me detuve frente a una confitería barata. Miré ingredientes como las gambas deshidratadas, el botara y la yuba, de los colmados y fui al sur. Por la calle Teramachi, en dirección a la calle Nillo, donde me paré en una frutería. Ahora, conviene que hable un poco de dicha frutería. De cuantas conocía, aquella era mi preferida. El establecimiento no era ninguna virguería, pero en él se podía apreciar la belleza característica de una frutería en todo su esplendor. El género estaba expuesto en tablas muy inclinadas, una suerte de mostradores viejos lacados en negro. Las piezas de frutas estaban allí alineadas, dibujando el fluir de un hermoso y brillante alegro con sus colores y volúmenes. Como con el rostro de una gorgona, uno se quedaba de piedra ante ellas cuando las miraba. Así estaban dispuestas. Por supuesto, también había verduras apiladas en montones conforme uno iba hacia el fondo de la tienda. Lo cierto es que las hojas de las zanahorias presentaban un aspecto increíble, como también era el caso de las habichuelas en remojo y las agitarias. La noche no hacía sino resaltar la belleza de aquel establecimiento, iluminada por las innumerables luces de los escaparates. La calle Teramachi se volvía muy animada. Si bien nunca llegaba a tener la concurrencia de las calles de Tokio u Osaka, no sé por qué sería, pero solo la zona de alrededor de la frutería quedaba extrañamente en penumbra. Era natural porque un lado hacía esquina con la oscura calle Nillo, pero lo que estaba tan claro era por qué la casa de al lado, ya en la calle Teramachi, era igualmente oscura. Sin embargo, si no fuera por esa oscuridad, pienso que la frutería no me habría seducido de aquella forma. Había otra cosa más. El alero que sobresalía de la fachada parecía la víscera de una gorra calada hasta los ojos. Más que una idiosincrasia estética, era algo ante lo que uno solo podía pensar. Fíjate, a esa tienda le han casquetado la gorra hasta los ojos. Por encima de aquel alero, la oscuridad también era total, y gracias a toda esa oscuridad en derredor, la luz de las numerosas lámparas de la entrada se dispersaba como la lluvia de un aguacero e iluminaba con su esplendor una escena de belleza acaparada que nada podía deslucir. Rara vez llamaba algo mi atención en la calle Teramachi, aparte de dicha frutería, que podía contemplar de pie frente a ella, con sus largas guirnaldas de bombillas desnudas hiriéndome los ojos, o desde la ventana del primer piso de la vecina pastelería occidental de Aguilla. Por una vez, hice una compra en aquella frutería, pues dio la casualidad de que excepcionalmente aquel día vendían limones. Los limones son algo bastante común. Lo raro, sin embargo, era que los tuvieran en aquella frutería que, sin ser mísera, era de las corrientes y rara vez los traía. Lo diré sin más. Me encantan los limones. Me encanta su color amarillo puro que parece recién sacado de un tubo de pintura y su forma ausuda y rechoncha. Al final decidí comprarme uno. Y después de eso, me puse a caminar sin rumbo fijo. Supongo. Caminé largo rato. Aquel peso nefasto que me oprimía el pecho día y noche parecía aliviarse desde el instante en que cogí el limón. Me sentí completamente feliz en la calle. Mi persistente melancolía parecía diluirse gracias a esa cosa tan pequeña. Por extraño que pueda parecer paradójicamente, así era. En cualquier caso, ¡qué extraño órgano llega a ser el corazón! Nada era comparable al agradable frescor de aquel cítrico. Por entonces, mis pulmones estaban cada vez peor y me producían fiebre continuamente. Para demostrárselo a mis amigos, les estrechaba la mano y así comprobaban que mis palmas estaban más calientes que las del resto. Sería por esa fiebre que el frescor del limón, que parecía llegar a cada rincón de mi cuerpo a través de la palma de mi mano, me resultaba tan agradable. Me llevé el limón a la nariz varias veces para respirar su aroma. Su lugar de origen, California, se abrió a mi imaginación. La frase, le golpeó la nariz, que había leído en el clásico chino la declaración del vendedor de naranjas, se formó en la nube de mis pensamientos. Entonces, aspiré una vez más el dulce aroma con toda la fuerza que me permitieron mis maltrechos pulmones y sentí la tibieza de la sangre ascender por mis venas hasta la cara, despertando una suerte de vigor en todo mi cuerpo. De hecho, me entraron ganas de decirle a todo el mundo que aquella sensación de frío, tan sencilla y a la vez táctil, olfativa y visual que había armonizado conmigo de manera tan prodigiosa, era lo que siempre había estado buscando. Eso era en aquel entonces. Así, llevado por una leve excitación y lleno de una especie de orgullo, comencé a caminar evocando al poeta que paseaba por las calles con andar gallardo y vestir exquisito. Intentaba sopesar los reflejos del color del limón posándolo sobre mi paño sucio o colocándolo junto a mi capa y pensaba, este es el peso exacto. Ese era, efectivamente, el peso que llevaba buscando largo tiempo sin éxito y con el que, sin duda, se podían cuantificar todas las cosas buenas y bellas. Mi exultante y jocoso corazón me hacía tener esas disparatadas ocurrencias. Sea como fuere, me sentía dichoso. Al caminar sin rumbo, acabé pasando de nuevo junto a Murasen. Me pareció que en aquel momento podía entrar con toda normalidad en ese sitio que tanto evitaba. Me dije, intenta entrar hoy a ver qué hay, y entre como si tal cosa. Sin embargo, no sé por qué, el sentimiento de felicidad que me embargaba empezó a escaparse de entre mis dedos poco a poco y mi corazón no encontraba consuelo ni en los frascos de perfume ni en las pipas. Me dije a mí mismo que mi repentina desazón se debía a la fatiga por las largas caminatas. Me acerqué a una estantería con libros de arte. Pensé, para poder coger estos libros de ilustraciones tan pesados necesitaría toda mi fuerza. Aún así, empecé a sacarlos de la estantería uno a uno y abrirlos. Pero sus páginas no conseguían captar mi atención, como si estuviera bajo el influjo de una maldición. Saqué otro más, y lo mismo, aún así no quedaba satisfecho hasta ojearlos un poco. Ya no podía aguantarlo, así que lo dejé estar sin siquiera devolverlo a la estantería. Seguí sacando un volumen tras otro sin poder colocarlos de nuevo en su sitio. Al final, dejé también un pesado volumen naranja de ingres que tanto me gustaba. ¡Qué terrible maldición! Aún sentía fatigados los músculos de los brazos. Lleno de melancolía, me quedé mirando la montaña de libros apilados que había arrancado de sus estanterías. ¿Qué ocurría con esos libros que antes me gustaban? Antes, tras regalarme los ojos página a página con uno, miraba en de alrededor y me asaltaba un sentimiento de contrariedad por encontrarme en un sitio tan pedestre comparado con lo que había saboreado en el papel. ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Eso es! En ese instante recordé el limón que llevaba en el bolsillo de la manga. La pila de libros presentaba una abigarrada paleta de colores que podría someter a la prueba de limón. ¡Eso es! La leve excitación de hace apenas un rato volvió de nuevo. Armaba al tuntón una pila con los libros que tenía a mano y lo deshacía, desordenando otra vez los colores para volver a construir sin concierto alguno una pila nueva. Así erigía el extraño y fantástico castillo en rojo o azul. ¡A capricho! Terminé por fin y, controlando los pequeños brincos de mi corazón, coloqué con cuidado el limón en lo alto de aquella fortaleza. ¡Quedaba genial! Al repasar el conjunto con la mirada, vi que el color del limón había absorbido la armonía de contrastes cromáticos hacia el interior de su límpido y rechoncho cuerpo. Sentí que la atmósfera polvorienta de Murasén estaba extrañamente tensa alrededor del limón. Me quedé un rato contemplándolo. De repente, se me ocurrió una segunda idea. Casi me asustaba haber tenido tan extraña ocurrencia. Pensé en qué pasaría si lo dejara así y saliera por la puerta como si tal cosa. Me invadió un extraño sentimiento de vergüenza. ¿Me voy o no? ¿A qué estoy esperando? Salí a paso ligero de allí. Ya en la calle, este rubor que sentía me arrancó una sonrisa. Y si fuera un malvado villano que hubiera venido a colocar una terrorífica bomba de relojería, dorada y reluciente, en una de las estanderías de Murasén. Y si al cabo de 10 minutos hiciera explosión en medio de la sección de Bellas Artes, ¡qué delicia! Me vi persiguiendo aquella imaginación llena de entusiasmo. Si así fuera, eso Murasén que tan mal me hace sentir quedaría reducida a astillas. Después me dirigía al sur por la calle Kyogoku, donde las carteleras de los cines conferían al lugar un curioso encanto.